Ya me prometí, nunca más vuelvo a enamorar Y es que ahora me contenga si eres que te digo, no necesitas más Que mis ojos ya no miran, ya me enviaste las arañas ¿Dónde estás? Y de nuevo te repito, ya no necesitas Ya no sé lo que seré, se me olvidó esa man Si lo es, ir y te dé para nosotros, 306 días de trabajo en el antiguo control de la iglesia Están dando a futuro seis, con una campanita y baratería Es por culpa de una mujer, me hace tiempo que yo soy así Cuando me dio tan enamorado, me volvió a las espaldas y olvidó de mí Desde entonces yo me prometí, nunca más volverme a enamorar Y es que ahora me comprendas y hoy es que te digo, no necesitas más Que mis ojos ya no miran, ya me enviaste las arañas ¿Dónde estás? Y de nuevo te repito, ya no necesitas Ya no sé lo que es querer, se me olvidó lo que es amar Y de nuevo te repito, ya no necesitas Ya no sé lo que es querer, se me olvidó lo que es amar Este sí lo voy a decir, este es para nosotros, 306 días de trabajo en el antiguo control de la iglesia Están dando hoy domingo 22 de diciembre La música es sonido ambiente Si mi presencia te incomoda para poderlo mirar Me voy, me voy, me voy de aquí para que vivas tu romance No te preocupes, ya entendí tus indiretas No hace falta que me mientas Me voy para no estorbarte Si te insinúes cada vez que...